Aseguran que salud de Lucía Méndez se ha visto afectada tras los ataques de sus compañeras Laura Zapata y Silvia Pasquel. Fue la periodista Ana María Alvarado, quien dijo tener una copia de la petición legal de Lucía Méndez, hizo y compartió cada una de las exigencias de la actriz. Esta solicitud no afectaría en manera de cárcel a las actrices, pues únicamente se harían acreedoras a multas económicas. Siempre reinas, parecía ser un gran proyecto al tratar de unir a cuatro grandes famosas, Lorena Herrera, Laura Zapata, Silvia Pasquel y Lucía Méndez, siendo las últimas tres quienes se agarraron con todo y hasta la ley ya tuvo que intervenir. Hace unas semanas, la actriz Lucía Méndez informó por medio de sus redes sociales que emprendería acciones legales en contra de Laura Zapata y Silvia Pasquel luego de varios ataques públicos en su contra, así como por usar su nombre e imagen. Los días pasaron y ahora es la periodista Ana María Alvarado quien aseguró que Lucía ya recibió una copia con la petición legal que le hizo a las autoridades y reveló cuáles son las exigencias de la actriz en contra de sus compañeras. La periodista detalló que no se trata de una demanda, sino que es una petición para que dejen de atacar públicamente. No es una demanda. Es una orden de protección para no hablar de Lucía Méndez. No pueden hablar de ella, ni mencionar su nombre, ni atacar en entrevistas. La abogada de Lucía Méndez, Ana Karen Arzola Ruiz, en representación de Lucía Méndez, solicitó medidas de protección en contra de las probables agresoras, Laura Zapata y Silvia Pasquel. Además, solicitó la prohibición para Laura Zapata y Silvia Pasquel de realizar conductas de intimidación o molestias en contra de Lucía Méndez, explicó Ana María Alvarado. La también conductora de Sale el Sol, explicó que esto no afectaría penalmente a las actrices, pues solo serían acreedoras de alguna multa. Es una advertencia, no tiene consecuencias mayores. Sin embargo, si se puede meter en problemas de multas o económico, Ana María Alvarado. Finalmente, se dijo que Lucía Méndez aseguró que su salud se ha visto afectada de varias maneras, pues no puede dormir y está deprimida. Derivado de la angustia, el miedo y la zozobra, se detonó mi presión arterial alta. Hasta la fecha se me alteró el sueño, tengo ansiedad y depresión, explicó Lucía Méndez en la demanda.